hola mi queridísima familia creativa reciba muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer este bonito porreguito de la abundancia y lo vamos a hacer con ayuda de bolitas de celofán estoy trabajando con una bolita del número 8 y una del número 5 para la cabecita vamos a empezar con la cabecita para forrarla lo vamos a hacer con ayuda de foamy color carne del tono que tengas en casa vamos a necesitar un retacito el cual abarque prácticamente toda la bolita de unicel lo vamos a calentar puede ser con ayuda de nuestra plancha de ropa o podemos trabajar con la plancha para el cabello en el momento en el que colocamos o presionamos el foamy en ese momento se hace delgadito y toma la forma que tú le estás indicando y en este caso como es circular pues obviamente toma la forma de nuestra bolita de unicel le colocamos silicón caliente para que pegue puedes trabajar con el resistol normal el resistol líquido también puedes trabajar con el resistol en barra o con el silicón frío sin ningún problema le vamos a colocar a la bolita en la parte de enfrente y vamos a recortar la orillita de nuestro foamy y ya nada más los detallitos los vamos a pegar con ayuda de silicón caliente para lo que son las orillitas vamos a tapar los detalles para que estos no se noten con ayuda de un pedacito de foamy una tirita de un centímetro utilizamos nuestras reglas recortamos y pegamos todo el contorno y ya que tenemos todo nuestro contorno vamos a quitar la otra mitad de nuestra bolita esta la puedes quitar desde el principio cortar nada más la mitad de la bolita que es lo que vamos a utilizar pero yo lo hice de esta forma porque si no al momento de querer termoformar lo que es el foamy ya no se va a poder con la media bolita te cuesta mucho más trabajo que hacerlo con la bola completa entonces prefiero trabajar con la bolita completa hago el deformado del foamy y luego ya coloco los detalles y recorto la mitad de la bolita pero si se te hace más fácil trabajar con la mitad primero recortar la adelante sin ningún problema para lo que es la orillita vamos a pegar peluche en el contorno de nuestra bolita quedando de esta forma yo tengo esta tela que me gusta mucho es la tela que se usa para hacer las chamarras la parte de la borrellita adentro puedes utilizar también pompones blancos para decorar todo el contorno puedes utilizar también lo que es el papel crepe blanco hacer bolitas y rellenarlo o incluso también hay algunos borreguitos que se hacen con palomitas de mantequilla que la verdad también se ven muy muy bonitos y aparte quedan muy sabrosos pero todo es con el material que tengas en casa y en caso de que no lo tengas también puedes ayudarte con fieltro blanco en caso de que no tengas ninguno de los siguientes materiales el fieltro blanco también te permite trabajar o forrar tu borreguito de la abundancia también vamos a forrar lo que es la bolita de 8 centímetros para esto recorte un cuadro y el cuadro en cada uno de los lados le deje 10 centímetros para que quede así abundante tenemos que recortar según el tamaño de la bolita dejando un espacio grande y lo puedes hacer forrando la bolita completa ya que tienes toda la bolita adentro entonces más o menos te fijas en los tamaños para poder recortar pero hay que buscar la forma de que tape toda la bolita de unicel recuerda que los tamaños que te estoy dando son opcionales puedes trabajar con borreguitos más pequeños tipo llaveros aquí puedes utilizar la bolita más pequeña que es de bueno medianita que es la del número 3 y a lo mejor la bolita del número 5 puede ser el cuerpo de tu borreguito o incluso hay unas bolitas mucho más chiquititas exactamente servirían para la carita y las bolitas del número 3 para el cuerpo la verdad es el tamaño que tú quieras yo ahorita lo quise un poquito más grandecito y por eso los tamaños son 8 centímetros la bola grande y 5 centímetros la bola que voy a utilizar para la carita ya terminé de hilvanar puedes hacerlo hilvanando con ayuda de tu aguja de lo que es el hilo hilvanas todo lo que es el círculo y ya nada más jalamos y recortamos pero también recuerda que puedes pegarlo con ayuda de silicón caliente sin estar hilvanando simplemente pegas la tela en el foamy y ya en la parte de arriba vamos a pegar nuestra cabecita que acabamos de hacer con ayuda de mis plumones de contornos voy a empezar a hacer los detalles que son los ojitos la nariz y la boquita y para pintar la parte de adentro de los ojitos utilice los plumones de acrílico son estos plumones que pintan de todo pintan en tela te pintan en foamy en cualquier superficie de vidrio de plástico de la superficie que tengas me gusta mucho cómo trabajan son los plumones chinos y la verdad si los recomiendo en cualquier tienda que te vendan productos chinos preguntas por los plumones acrílicos y ellos te los venden y la verdad me gusta mucho la calidad del plumón aunque sí por ser productos chinos se acaba muy rápido pero tienen buena calidad al momento de pintar colocamos en la parte del cuello de mi borreguito le estoy colocando un listón rojo y le estoy colocando su cascabel que en este momento no tengo cascabeles de este tamaño por eso le estoy colocando una esferita que me sobró del número 3 para lo que es el cuello simulando el cascabel vamos a hacer para el moño de la cabecita su detalle y estoy utilizando el listón navideño 25 centímetros pego en la parte de en medio y hago lo que es el moñito puedes silbanarlo si se te hace mucho más fácil sin ningún problema o recuerda que el moñito si no lo quieres tan grande puedes hacerlo más chiquito el listón puedes conseguirlo más pequeño o puedes utilizar el listón rojo porque la combinación de los borreguitos es blanco con rojo y llevan las moneditas doradas en la parte del cuello lleva su cascabel este siempre se pone de color rojo el moñito en color rojo y lleva siempre las moneditas doradas que es normalmente lo que he visto en todos los borreguitos de la abundancia nada más que en esta ocasión quise hacerlo diferente y por eso estoy tratando de colocar colores diferentes para las orejitas recorté dos pedacitos de foamy estoy haciendo las decoraciones con ayuda de mis plumones acrílico para que no vaya el foamy solito sino que vaya con el contorno y se las voy a pegar cerquita de lo que son los ojitos para que se vean las orejitas y para las patitas estoy utilizando pompones de color puedes utilizar el tamaño que tú quieras los pompones pueden ser grandes pueden ser pequeños pero en esta ocasión los coloque pequeños porque me gustó la idea de que las patitas sean patitas movibles entonces estoy recortando 10 centímetros de listón blanco voy a colocar una gotita de silicón pego mi listón blanco y en la parte de abajo del listón estoy colocando el pompón si no te gusta de esta forma las patitas las puedes pegar en la tela donde está forrado nuestro borreguito a mí me gustó la idea de que las patitas fueran colgantes porque normalmente estos borreguitos se cuelgan en las puertas entonces me gustó la idea de que las patitas tuvieran movimiento porque va a ir colgado pero en caso de que lo quieras como centro de mesa ahí sí te convendría mejor que las patitas estuvieran pegadas al borreguito todo va a depender de cómo lo quieras y en la parte de arriba en vez de una monedita dorada le estoy colocando una monedita de dos pesos y tenemos nuestro resultado esperamos que sea de tu utilidad recuerda suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones regalarnos tus comentarios y también recuerda que nos encuentras en todas las apps en facebook instagram y tiktok y guay nos vemos en nuestro siguiente videíto bye